Tiene la deferencia de atendernos el economista, el licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mayo, saluda, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Un gusto para mí, ¿eh? Bueno. Bueno, Aldo, este... Tenemos un candidato, ministro de Economía, tenemos una devaluación del 22%, tenemos el dólar a 780, comienzo por ahí, si te parece, porque muchas veces se especuló, se hicieron calculitos, bien, a ver cuál es el punto de equilibrio para mejor dejar el cepo, o esto que por lo menos uno de los candidatos, si no hasta el momento, recién nos tratábamos con Fara, que mejor perspectiva tiene para ganar las elecciones que es mi ley, sosteniendo el tema de la dolarización. Y nos estamos acercando, o sea, la pregunta es si de alguna forma el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo está haciendo, entre comillas, el trabajo sucio con esta devaluación, acercando a este tipo de cambio, a lo que puede ser un tipo de cambio de equilibrio, abriendo la puerta o en el umbral de una dolarización. Aldo. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que el precio de equilibrio que todo el mundo trata de saber cuál es, es imposible definir, porque eso va a depender, por ejemplo, de cuán quebrado deje en el Banco Central, ¿no? En este momento está recontra quebrado, cuanto más quebrado lo deje, claramente el punto de equilibrio o de salida a una unificación cambiaria, lamentablemente va a ser más alto y el salto que va a tener que dar el tipo de cambio mayorista va a ser mayor. Claramente, si alguien piensa que vamos a salir del cepo sin pagar un costo en términos de salto cambiario, está absolutamente equivocado. Sí, uno puede decir que vamos a salir por debajo de los dólares paralelos si se hacen las cosas bien, o sea, asume un candidato a presidente creíble, que además propone un cambio de rumbo, fíjense que el 60% casi de la población votó por un cambio de rumbo, casi el 50% de los votos fueron para candidatos que proponían que ese cambio sea rápido y drástico, no andar perdiendo el tiempo por ahí, porque no lo hay, porque la gente está asfixiada, el sector productivo está ahogado, o sea, claramente acá hay una demanda de cambio rápido de rumbo para que justamente el país pueda tener la credibilidad de que puede ser un país normal, cosa que hoy no existe. Eso va a implicar que el nuevo presidente, y la verdad es que ambos candidatos de la oposición están pensando en el día uno presentar todos los proyectos de ley que sean necesarios, está trabajando, la Fundación Libertad y Progreso está trabajando, estuvo trabajando con todos los equipos de los presidenciables para justamente que estén esos proyectos de reformas estructurales urgentes y donde no haya necesidad de una ley, dar la hoja de ruta de cómo se van a hacer las cosas. A partir de ahí se puede salir con un tipo de cambio que va a estar por debajo claramente de los dólares paralelos, porque va a haber la credibilidad suficiente como para que eso pase. De hecho, cualquiera de los dos candidatos que termine ganando y da este mensaje convencido, yo creo que los dólares paralelos luego de tocar un pico van a tender a bajar. Y no es nada raro poder decir esto porque es lo que pasó con el gobierno cuando ganó Mauricio Macri en 2015. Empezó a bajar, unificaron el tipo de cambio, y donde se unificó el tipo de cambio fue abajo de los paralelos y siguió bajando. O sea, eso es lo que hay que esperar hacia adelante, más allá de la promesa, o en el caso particular de Javier Milei, es que en un lapso, porque se necesita tiempo para hacerlo, va a haber una dolarización. Pero la realidad es que ambos candidatos van a buscar salir lo más rápida posible a una unificación cambiaria. Y el resto del desarmado, porque es castiano ya, el resto de las regulaciones que hacen al CEPO, restricciones, imposiciones absurdas, y bueno, probablemente lleve un poquito más de tiempo irlos eliminando, porque, como te digo, es mucho peor todavía que el CEPO que heredó Cambiemos en 2015. Algo, esto que vos señalás, la posibilidad que, justamente, con un plan creíble, el tipo de cambio de equilibrio y de salida sea inferior incluso al paralelo, hace pensar que los precios que se están alcanzando en este momento, o que en este momento casi no hay precios en la economía. Por ejemplo, yo recién decía, charlando con Fara, que la verdad que es insólito que una familia tipo, a precio de hoy lo que se está manejando, 950 mil pesos el kilo de pan, tenga que invertir 30 mil unidades de moneda nacional por mes para poder comprar un kilo de pan por día. Sí, lamentablemente acá todo el mundo habla de los costos de salida que va a tener esto, los costos de resolver esto, porque, ojo, si alguien les vende, sea quien sea la gente, que esto se resuelve sin apretar los dientes, sin esfuerzo y sin sacrificio, le está mintiendo, desde ya. No hay economista ni político en el mundo que tenga una varita mágica para resolver esto de un día para el otro y sin sacrificio, esa es la realidad. Pero ahora digo yo una cosa, ahora no estamos haciendo un sacrificio fenomenal, y para nada, ¿no? Cada vez que estamos peor, para nada. Yo creo que alguna vez vamos a tener que plancharnos un poco, si hacemos un sacrificio, ¿sí?, por 3, 4 meses, porque es lo que va a haber que hacer, ¿sí?, porque va a haber que reordenar este caos que ha armado este gobierno, y bueno, pero a partir de ahí tener la perspectiva de ser un país normal, ¿no?, con que la economía no solamente se recupere, sino que crezca sostenidamente en el tiempo, que pueda brindarle a la gente cada vez más oportunidades de progreso, que la inflación tienda a bajar y tienda a ser lo que es en los países civilizados, ¿no?, que nuestros chicos se puedan quedar acá y los emprendedores también, porque están esas oportunidades de progreso. Y para eso va a haber que resolver los problemas de fondo. No hay otra. Cuando vos en tu casa, ¿no?, o cualquiera de los que nos está escuchando, ¿sí?, cuando cualquiera de los que nos está escuchando hizo una macana grandota, ¿sí?, en su casa o en su trabajo, ninguno, no hay ser humano que no lo tenga que resolver con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Mágicamente, si alguien dice que lo resolvió mágicamente, no le crean, es un mentiroso, ¿sí? Yo cuando hago macanas grandes en mi trabajo o en mi casa, tengo que apretar los dientes y resolver los problemas con esfuerzo y sacrificio. Bueno, en los países pasa exactamente lo mismo. Ahora, una vez que vos resolvés los problemas, estás en una situación distinta, porque tenés una perspectiva de mejora, ¿no? Aldo, Emilio Campos, que Milei lo tiene como una suerte de faro intelectual en esta materia, afirma que el plan de él, que podría ser incluso el de mismo Milei, suponiendo que Milei gane, es similar al de El Salvador en materia de dolarización. ¿Cómo hizo El Salvador? Mirá, yo te cuento porque Emilio Campos es consejero académico de la Fundación de Horto y Progreso, nosotros hemos estado colaborando con el plan de él de dolarización. También tenemos un programa, porque hoy, digamos que la mayoría de los candidatos, ahora aquí está un dolarizador y una, y Patricia Bullrich, que no es dolarizadora, pero antes, bueno, la mayoría eran partidarios de mantener la moneda. Así que nosotros también tenemos toda una reforma monetaria, como para darle libre opción, libertad monetaria o libre opción de monedas a la gente. Entonces, estamos trabajando con ambos equipos, y cómo se implementa, y por eso ante la urgencia de tener que salir a una unificación cambiaria, claramente primero se va a hacer un paso como el que nosotros estamos proponiendo, la reforma monetaria, y bueno, después más o menos se calcula 9, 16 meses o 18 meses para implementar qué. Hoy el gran problema que tenés para una dolarización es que la gente tiene todos los dólares. A veces te preguntan, chiqui, ¿de dónde van a salir los dólares? Los dólares van a salir de las cajas de seguridad, de los abajo del colchón. Tenemos 250.000 millones de dólares metidos en cajas de seguridad, colchones, atrás del placar, andás a ver dónde. Los argentinos acá, en la Argentina, para que te des una idea, ¿no? Bueno, hay que lograr, generando credibilidad, que esos salgan. Pero acá el problema más grande es que nuestro Banco Central no tiene dólares, porque lo dejaron recontraquebrado, está recontraquebrado. De hecho, no solamente no tiene dólares propios, sino que está usando más de 10.000 millones de dólares que son de otros, ¿no? Del Banco Central de China, de algunos organismos públicos, de la gente, porque son parte de los encajes de los depósitos en dólares de la gente, ¿no? Entonces, claramente acá lo que hay que hacer es, primero, armar una serie de fondos donde uno pone un fondo gigante, donde uno va a poner todos los activos que tiene el Banco Central, que hoy algunos no valen casi nada, porque no se pueden comercializar, pero se podrían canjear para que se puedan, por bonos del tesoro, que se puedan comercializar. poner todos esos activos, incluso lo que están proponiendo es poner activos del gobierno dentro de ese fondo, de tal forma que en algún momento, por eso los plazos están laxos, digamos, ¿no? El 9 y 18 meses es, digamos, un tiempo muy amplio. Bueno, en algún momento poder pedir prestado con garantía en esos activos, que si estás haciendo las cosas bien, se están revalorizando, por supuesto, pedir los dólares suficientes como para decirle a todo el mundo, che, tráiganme todos los pesos y cerrar el Banco Central en su actividad como Banco Central, no como superintendencia del sistema financiero, pero bueno, poder pagar todos sus activos con dólares, es un tipo de cambio razonable, ¿no? Vos dijiste que hay que hacer una reforma monetaria. ¿Esa reforma monetaria significaría también un cambio de signo monetario nacional o no? No creo. ¿Va a consistir el dólar con un signo monetario nacional? A ver, bueno, la reforma monetaria inicial que estamos planteando nosotros para el caso de la dolarización, o permanente para el caso de que gane Patricia Bullrich y se quiera mantener una moneda, va a ser con el peso. Probablemente en algún momento cuando se logre estabilizar nuestra moneda, se llevará a llegar a un dígito de inflación por ahí a todo el primer mandato del próximo presidente, por ahí se podría llegar a canjear en algún momento cuando llegue a poner mil pesos un dólar, sacarle los tres ceros, ¿viste? Porque simplemente porque si no es imposible ya de usar las calculadoras, computadoras, son interminables las cantidades de ceros que tiene que poner, ¿no es cierto? Pero bueno, pero no es necesario cambiar ya el signo monetario, ¿no? Y el día que estemos usando dólares y llegue a ganar mi ley, en 9, 18 meses hay una dolarización, a partir de ahí solo se van a usar dólares en la Argentina. Correcto. O sea, que en definitiva el peso argentino va a ser una moneda como residual que va a quedar en desuso. No, va a desaparecer directamente. Con una dolarización, con estos dólares que se van a conseguir tomando prestados fondos contra este fondo que tiene todos estos activos que acabo de contar, bueno, con esos dólares van a rescatar todos los pesos que haya en la economía y van a pagar toda la deuda que todavía persista, digamos, en ese momento toda esa deuda remunerada, las LIC y todo eso que debe el Banco Central, y bueno, y a partir de ahí el peso no va a existir más. Esa es la idea. Ojo que, una cosa que es muy importante que entienda la gente, porque todo el mundo dice, bueno, pero mira, Ecuador es pobre. Sí, sí. Eso, a ver, ¿qué es lo que te resolvería el tema de la dolarización? Simplemente te da estabilidad monetaria y cambiar, y así no te resuelve todos los problemas. Si vos tenés exceso de gasto, vas a ir, como le pase a Ecuador, de cesación de pagos en cesación de pagos, ¿sí? Pero no por la dolarización, sino porque tenés exceso de gastos y tenés inseguridad jurídica, como pasa en Ecuador, y a cada rato un gobierno populista, y claramente te va a pasar como nosotros, vas a ser pobre, ¿no es cierto? Ahora, una realidad es que en Ecuador nos están preguntando cuánto va a valer mañana la LIC o el PAN, ¿no? Saben, digamos, saben que el sueldo, como el mes anterior, le va a alcanzar para llegar en este mes también hasta finales de mes, ¿sí? Lo tienen, ese precio, esa incertidumbre. Y por otro lado, tienen crédito... ¿Se hace solo con lo que tenemos nosotros? ¿Necesitamos un apoyo externo? O sea, el Tesoro de Estados Unidos... Subir un apoyo externo sería mejor, porque claramente sería más rápido, ¿no? Pero déjame terminar con esto porque hay un dato más que es el que crimen los dolarizadores y que la verdad es que... hay razón, ¿no? Hay un dato más. En Ecuador son pobres porque hacen las cosas mal, como las hacemos nosotros y por eso nos empobrecemos, ¿sí? De todas formas están mejorando y algo está creciendo la economía más rápido que la nuestra, ¿no? Pero hay una cosa que sí no pueden hacer los gobiernos allá, ¿sí? Empobrecerlos más aún emitiendo moneda para financiar sus excesos de gasto. Ah, está bien. Y por lo menos no tienen ese instrumento empobrecedor, ¿sí? Ah, está bien. Es la diferencia. Sí, sí. Serían mucho más pobres si tuvieran bancos centrales. Aldo, te agradezco muchísimo porque realmente has esclarecido, aspectos que además de alguna forma está señalando que ustedes están incluidos en los estudios previos para esto que aparentemente, bueno, se puede estar por venir de acuerdo a cuando sea el resultado del comiso de primera y segunda vuelta. Aldo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta jornada como es costumbre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche, ¿eh? Igualmente. Bueno, ahí estaba el licenciado Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.